Bienvenidos, queridos hermanos, con usted es su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor Jesucristo, te queremos dar las gracias por esta mañana, por este hermoso día que nos das. Gracias, gracias por la familia. Gracias, Señor, por tu presencia en este hogar. Te doy gracias, Señor. Perdóname por no saberte valorizar, Señor, pero a la vez te doy gracias porque me permites darme cuenta, Señor, cuánto me falta para de verdad ser tu siervo. Dame la gracia de cambiar. Envía tu Espíritu Santo para que a medida que lea estas Sagradas Escrituras me vayan leyendo a mí. Me vayan fortaleciendo en la fe. Me vayan activando en la fe. Dame el discernimiento para entender las Escrituras que me dicen hoy, los pasajes de hace miles de años que me dicen hoy a mí. Y aquel que esté del otro lado de la pantalla escuchando, dale fuerza en su debilidad, dale fuerza en su necesidad, dale la capacidad de saber confiar ciegamente en ti. Que así como leíamos ayer en el momento que más tribulado estaba el rey Ezequías, en el momento que no se le vía esperanza a Jerusalén porque venía un gran ejército en su contra, clamó a ti y sin levantar un solo dedo el pueblo judío al siguiente día todo un batallón muerto porque tú peleas nuestras batallas. Ese es en el Dios que confiamos nosotros, en ese Dios que mueve cielo, mar y tierra para proteger a los suyos. Pero que también sabemos que aquellas cosas que son necesarias para la purificación de nuestros pecados las permites, pero al final tu gloria siempre llega. Todo esto te lo pido en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo y la intercesión de nuestra Madre Santísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, vamos a continuar con Isaías capítulo 38. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo de Amoz, vino a decirle de parte de Yahvé. Esto te dice Yahvé, pon en orden las cosas de tu familia porque vas a morir y no sanarás. Entonces Ezequías volvió su rostro a la pared y oró así a Yahvé. Acuérdate, por favor, que te he servido fielmente con corazón honrado y haciendo lo que te agrada. Y se largó a llorar. Entonces le llegó a Isaías una palabra de Yahvé. Esto has de decir a Ezequías de parte de Yahvé, el Dios de su padre David. He escuchado tu oración. He visto tus lágrimas. Y ahora te voy a dar quince años más de vida. Te libraré a ti y a esta ciudad del rey de Asirio. Yo mismo protegeré la ciudad. Ezequías dijo, ¿cuál será la señal de que subiré a la casa de Yahvé? Y Isaías respondió, Yahvé te va a indicar con esta señal que él cumplirá lo que yo te he dicho. La sombra que proyecta el sol sobre las escaleras del palacio de Ahaz va a retroceder diez grados de los ya recorridos. Y la sombra retrocedió diez grados de los que ya había recorrido. Después Isaías dijo, tomen una torta de higos, aplíquenla a la llaga y el rey sanará. Poema dedicado a Ezequías, rey de Judá, que cayó enfermo y luego se sanó de su enfermedad. Yo decía en la mitad de mis días, ya me marcho. Seré encerrado para el resto de mis años en el lugar a donde van los muertos. Yo decía, no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no veré a los habitantes de este mundo. Mi carpa está arrancada y enrollada, tirada lejos de mí, como una carpa de pastores. Como un tejedor, tú enrollabas mi vida y ahora me separas del telar. De repente cae la noche y acabas conmigo. Griteaste el amanecer como un león ha molido todos mis huesos. Pío como la golondrina, gimo como la paloma, mis ojos han mirado hacia arriba. Señor, ten piedad de mí, responde tú por mí. ¿Qué diré y de qué hablaré cuando él mismo lo ha hecho? Ojalá pudiera alabarlo con ocasión de mi mal todos los años de mi vida. Y que mi corazón viva para ti y mi espíritu, Señor, porque me habrá sanado haciéndome revivir. Miren que mi enfermedad se cambió en salud. Tú has sacado mi alma de la fosa fatal, echándole a la espada todos mis enemigos. Pues los muertos no te alaban. ¿Podría acaso celebrarte la muerte? ¿O los que caen en el hoyo proclamar tu fidelidad? El que está vivo, ese sí que te bendice. Como yo lo hago hoy día. De padres a hijos recordarán tu fidelidad. Oh, Señor, ven a salvarme y tocaremos para ti las cuerdas del arpa en la casa del Señor todos los días de nuestra vida. En aquel Isaías capítulo 39. En aquel tiempo, Merodaca Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, mandó cartas y un regalo a Ezequías al enterarse de su enfermedad y de su curación. Ezequías estuvo tan contento que enseñó a los mensajeros la sala del tesoro, con la plata, el oro, los perfumes, los aceites aromáticos, como también su arsenal, y todo lo que había en sus bodegas. Nada quedó en su palacio y de sus dependencias que no se los mostrase Ezequías. Entonces Isaías vino a ver a Ezequías y le preguntó, ¿Qué han dicho esos hombres? ¿De dónde venían? Y Ezequías respondió, Han venido de un país lejano de Babilonia. Isaías le preguntó, ¿Qué han visto en tu palacio? Ezequías respondió, Han visto todo lo que hay en mi palacio. No ha quedado nada en mis almacenes que no se los haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías, Escucha la palabra de Yahvé de los ejércitos. Vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio y todo lo que han atesorado tus padres hasta el día de hoy será llevado a Babilonia y no quedará nada. E incluso tus hijos que tú has engendrado servirán como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ezequías dijo a Isaías, Es buena palabra de Yahvé que has anunciado, pues pensaba en mi vida por lo menos habrá paz y seguridad. Isaías capítulo 40 Consuelen, dice Yahvé tu Dios, Consuelen a mi pueblo. Hablen a Jerusalén, hablen a su corazón y díganle que su jornada ha terminado, que ha sido pagada su culpa, pues ha recibido de manos de Yahvé doble castigo por todos sus pecados. Una voz clama, Abran el camino a Yahvé en el desierto. En la etapa, tracen una senda para Dios, que todas las quebradas sean rellenadas y todos los cerros y las lomas sean rebajados, que se aplanen las cuestas y queden las colinas como un llano, porque aparecerá la gloria de Yahvé y todos los mortales, a una verán que Yahvé fue el que habló. Una voz dice, Grita y yo respondo, ¿Qué he de gritar? La voz dice, Toda carne es hierba y toda su delicadeza como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando se abre ella para el soplo de Yahvé. La hierba seca y la flor se marchita, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube a un alto del cerro, tú que llevas a Sion una buena nueva. Haz resonar tu voz, grita sin miedo, tú que llevas a Jerusalén la noticia. Diles a las ciudades de Judá, aquí está su Dios. Sí, aquí viene el Señor Yahvé, el fuerte, el que pega duro y se impone. Trae todo lo que ganó con sus victorias, delante de él van sus trofeos. Como pastor, lleva a pastar a su rebaño y su brazo lo reúne. Toma en brazos a los corderos y conduce a las paridas. ¿Quién cerró su mano sobre el agua del mar o tomó las dimensiones del cielo? ¿Quién recogió todas las arenas del globo o pesó las montañas de una romana y los cerros en una balanza? ¿Y quién sondeó el espíritu de Yahvé o fue su consejero para guiarlo? ¿A quién habrá consultado para entender mejor, para saber cómo se administra justicia o para estar al día en los métodos más prácticos? Las naciones son como una gota en el borde del vaso, como un polvillo que se deja en la balanza. Las tierras de ultramar son sólo un granito de arena. El Líbano no sirve para encender su hoguera y sus animales no alcanzan para tomarlos en su templo, para quemarlos en su templo. Todos los países son como nada delante de él. Valen un cero. No se toman en cuenta. ¿Con quién podrán comparar a Dios y qué representación darán de él? ¿Acaso la estatua que fundió la artista y que el joyero revistió de oro con cadenas de plata? Un hábil escultor busca una palmera escogida y de ahí saca madera que no se pudre para levantar una estatua bien firme. ¿No lo sabían o no habían oído hablar de eso? ¿No se los enseñaron desde el comienzo para que entendieran cómo se fundó la tierra? Él vive más allá del techo de la tierra. Desde ahí sus habitantes parecen hormigas. Ha estirado los cielos como una tela. Los ha extendido como una carpa para revivir. Reduce a la nada a los grandes y hace desaparecer a los gobernantes de la tierra. Apenas han sido plantados o sembrados. Apenas sus tallos ha echado raíces en el suelo. Sopla sobre ellos y se secan y un viento fuerte se lo lleva como paja. ¿Con quién podrán ustedes compararme? ¿O quién será igual a mí? Dice el santo. Pongan la cara hacia arriba y miren quién ha creado todos esos astros. Él, el mismo que hace salir en orden su ejército y que llama a cada estrella por su nombre. Su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso que ninguna se hace desentendida. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Ya no me mira, ya ve. Mi Dios no se preocupa por mis derechos. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? Ya ves un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límites. Él da la fuerza al que está cansado y rebustece al que está débil. Mientras los jóvenes se cansan y se fatigan y hasta pueden llegar a caerse. Los que en él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como las águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, iba a tocar otros temas, pero hoy quisiera quedarme con la esperanza, con el gozo y la alegría que es seguir a Jesucristo. Dice, su fuerza es tan grande y su poder tan inmenso que ninguna se hace la desentendida. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel? Ya ve, ya no me mira. Mi Dios no se preocupa por mis derechos. En alguna vez de nuestra vida, o quizás algunos ahorita lo sienten, hemos sentido que Yahvé no nos escucha, que Dios no nos hace caso, que Dios se ha olvidado de nosotros. En alguna enfermedad, algún problema, nos hemos sentido abandonados. Como Jesucristo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Puede que nos lleguemos a sentir así. Y como humanidad, no digo que está bien, pero es normal, nos ha llegado a pasar. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero miren lo que dice el Señor. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? Yo te invito que si hoy te encuentras destrozado, destrozada, sin esperanza, con problemas, que todos los tenemos, pero hay veces que hay momentos donde de veras sentimos que no podemos más. Yo te invito hoy que escuches, porque este mensaje es para ti. Abre tu oído, pero sobre todo tu corazón. Y escucha las palabras que te dice, Yahvé tu Dios hoy para ti. ¿Acaso no lo sabes o no lo has oído? Yahvé es un Dios eterno que ha creado hasta los extremos del mundo. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia no tiene límite. Él da la fuerza al que está cansado. Escúchame si te encuentras cansado el día de hoy. A mí me da tanta fuerza esto. Él da fuerza al que está cansado. Y rebustece al que está débil. Hoy te rebustece a ti. Y hasta mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, miren, mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, que lo podemos ver el día de hoy, los que y hasta pueden llegar a caerse. ¿Cuánto, joven? Truena y no aguantan. Se suicidan, depresiones, ansiedades. Miren, los que en Él confían recuperan fuerzas. Y esto yo lo puedo comprobar miles de veces. Que me he debilitado, me he cansado, he pasado mi proceso. Pero siempre el Señor se encarga de darnos fuerzas. Siempre el que confía en el Señor lo vuelve a revitalizar, lo vuelve a fortalecer. Y las alas crecen como las alas de las águilas. Correremos sin fatigarnos y andaremos sin cansarnos. Ese es el Dios en el que confiamos. Así que hoy te dejo con una esperanza. Con una fuerza que sólo Dios sabe dar. Con un corazón revitalizado. Y que vuelvas a extender tus alas y vueles para la gloria de Dios. Porque nadie que confía en el Señor queda abandonado. Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Te amo en el amor del Señor. Señor, gracias por estar aquí creciendo juntos en la palabra de Dios. Y no te desanimes. Ánimo. Bendiciones.